El smartphone forma parte de nuestra vida, pero según Dream World, podríamos disfrutarlo más si no fuera por el pequeño tamaño de su pantalla y la ausencia del modo de manos libres. Por eso han creado Dream Glass Air, un nuevo visor de realidad aumentada. Este invento se conecta de forma inalámbrica a cualquier dispositivo, ya sea una PC o un smartphone. Su función principal es que el usuario pueda disfrutar en realidad aumentada de una pantalla portable privada de 100 pulgadas y un campo de vista de 90 grados. Además, los lentes son ligeros, compactos y son seguros para la vista. Dream Glass Air podrá conseguirse por menos de 400 dólares. Así que si te gusta y quieres saber más, ingresa a su web, porque jugar o ver tus series favoritas en una pantalla casi infinita es asombroso.